¡Familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¿Qué prefieren? ¿Familia o amigos? ¡Amigos! Chicos, comenten ustedes qué prefieren que les dé ahora. ¿Familia o amigos? Comentenmelo, por favor. Quiero saber sus opiniones. Chicos, todos en la vida... Todos en la vida tenemos anécdotas divertidas o muy turbias. O muy pendejas. O muy pendejas. Entonces, en este video se me ocurrió, bueno, mejor dicho, se le ocurrió a Yankee hacer un video contando anécdotas. Y estoy seguro que ustedes tienen muy, pero muy buenas anécdotas. ¿O no? Claro que sí, bro. Hola, bro. ¿Tú quién eres? Me presento, soy Moisés, compadre. El chamoy. ¿No? Él es un vecino que vive acá en el edificio. Piku, ¿tienes una anécdota para contarnos? Sí, esa. ¿Cuándo fue el impostor? ¡Wow! ¿Qué te la diste este niño? Así que, bueno, chicos, siéntense y estén preparados para escuchar unas buenas anécdotas. ¡Boom! Por tinillas de anécdotas, por favor. Gracias. Cuéntame tu historia. Ok, nos sentamos acá en el piso para contar. Va a empezar Yankee. ¿Tu historia es buena? Sí. Muy idiota de mi parte. Fue la mayor pendejada que he hecho en mi vida. Una de las miles, ¿no? Una de las miles, sí. Pero esta es la más, yo creo que top, la más idiota que he hecho. Ayer estaba con unos amigos y íbamos caminando hacia mi casa y pues yo, como soy tan inteligente, me gusta hacer pendejadas y estaba aburrido. Entonces agarré mis llaves y les empecé a hacer así. ¡Ah! Así. Y así más alto cada vez, quería que le pegara el techo. Y en nuestro edificio se divide por letras. Yo vivo en una letra, no les puedo decir cuál, pero yo vivo en una letra y es... En la R. En la X. X, 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 X. ¿En la J? ¿Por no? En la J, como si vio un... Y pues ahí es como una pared y luego como una mini pared que como que sobresale donde está marcada la letra. Pues esa parte tiene arriba como un hoyito, entonces mi inteligencia dijo, vamos a lanzarlo al techo. Lo lancé lo más alto que pude y cayó en el hoyito y ahí quedó. ¿Esa fue la debilita nada más? Y luego, llegaron a un palo y se lo metieron en el... Y sacaron las llaves. ¿Eh? Y sacaron las llaves. ¡Wow! ¡Qué mala historia! Sí, estoy bien estúpido. Yo les pregunté antes, chicos, ¿tienen buenas historias? Sí, obvio, ya ven que hay dos puntos. Bueno, ayúdenme, por favor. Me tienen secuestrado. Cuéntame tu historia. Ok, ahora las historias tienen que subir el nivel, ¿eh? Tienes que ser mejor que esa. Yo tengo una turbia. Ok, gana, en medio. Pues pasó el 2018 cuando me fui a Japón. ¿Te contaste con Luishin en Japón o no? Ah, sí, ahí fue la primera vez que lo vi y dije, está hermoso. Se me antojó. Estaba en Shibuya, que pues es un barrio de tiendas, comida y todo eso. Y las calles son muy chiquitas, ¿no? Así que lo que pasó es que estaba lloviendo ese día. Ya era muy noche y pues antes de irnos al hotel, hicimos ya McDonald's para ver qué había en el menú de McDonald's en Japón. ¿Cómo se llama allá? McDonald's. Así se llama. Los edificios eran muy chiquitos, así que en donde lo pedías, la comida era el primer piso y los comedores eran el segundo piso. Así que subimos las escaleras y pues nos pusimos como en un lugar al lado de las escaleras y ahí nos sentamos a comer. Después llega una pareja, creo que de gringos, no sé, no vivían. Pero llega y como estaba lloviendo el piso, estaba súper mojado. Así que llega y el hombre se cae para atrás y se pegó en la nuca, horrible. Juro que vi un charco de sangre. ¿En serio? Sí. Fue enfrente de nuestra mesa, fue enfrente de nuestra mesa. Entonces, después de eso, como que su novia lo trata de levantar y como que la multitud de personas se estaba juntando para ayudarlo. Y el güey se veía atontado, güey, como si no estuviera en sus... Su pieza estaba noqueado. Ajá, no estaba noqueado porque todavía estaba como... Como el luchador. Dije, no, este güey ya se... La llavalioma de seguro tiene algo en la cabeza o le está sangrando el cerebro o algo, ¿no? Después, lo que pasa es que su novia se lo lleva abajo porque estaba en el segundo piso. Se lo lleva y se desliza en las escaleras. Ok, chicos, sí, perdón por los problemas técnicos, eran mis hermanos. Quedamos que la novia lo recoge y se para el tipo con... Bien mareado, así, muy confundido. Lo lleva a las escaleras y se caen las escaleras también. ¿Otra vez? Se escuchó el madras y como eran como de, no sé, de aluminio o algo, como de ese material como de hierro. ¿Las escaleras? Ajá, las escaleras. Se escuchó. ¡Pam, güey! Como si hubiera caído un relámpago. Así que ya checa... O sea, yo fui ahí de verde chismoso y no mames, el tipo ya no se movía, güey. Estaba todo embarrado de sangre en la escalera. ¿Pero se murió? Yo creo que sí, porque ya ves que te dije que las calles son muy estrechas. No entraba una ambulancia ahí. Una historia, digo, un poco triste, pero, digo, fue interesante. Más que me comí ese día, no chingue, estuvo riquísimo. Lo hacen diferente en Japón, güey. Te recuperé el día. Cuéntame tu historia. Ok, chicos, vamos con el siguiente. Vamos con Luigi. Ok, esta historia pasó por ahí del 2018. Bueno, normalmente esos días yo bajaba con amigos y pues con Tony también. ¿A poco tenías amigos? Él no estaba en ese momento. Hace cuenta que yo tenía un amigo llamado Matías y bajamos a jugar a las canchas. Entonces, pues, estábamos jugando tranquilamente a foot. Y Carlitos y Tony en ese tiempo tenían una maña de ir saltando a la portería y colgarse ahí, no sé, hacer como tipo de ejercicio. Vas a juntar la de ahí. Se rompió la mano y dio la cabeza. Bueno, estábamos jugando a foot y a Tony se le dio la idea de saltar y... Al momento de saltar como que no saltó bien. Pensá que está en las Olimpías, básicamente. Entonces... Niño tonto. Entonces, giro, cayó así. No, cayó hacia atrás y rebotó y quedó viendo hacia abajo. Y yo y Matías le empezamos a gritar, ¡Tony! Porque nosotros en ese tiempo hacíamos mucho eso, como que ya no reaccionábamos. Son unos chistosos bárbaros. Muy bien, ¿eh? Me gusta. Entonces le empezamos a decir a Tony, ¡Tony! ¡Tony! Y no se volteaba. Entonces fuimos corriendo y lo volteamos. Y Tony como que se estaba convulsionando y sacando baba así blanca. Tony no se acuerda de eso, creo, de esos momentos. Yo sí me acuerdo cuando reboté, es lo último que me acuerdo. Cuando cayó, como que se movió tantito en tantos por eso. Mi amigo y yo le empezamos a gritar, pero luego fuimos. Le dije a mi amigo que corriera porque aquí hay enfermería. Entonces corrieron por uno de enfermería, cargaron a Tony, lo llevaron al sillón y como que se quedó noqueado unos segundos. Le dieron para hacer esta molía y quedó. Mira, si no ese salió vivo de esa. No estarías con nosotros acá contando historias, anécdotas. Yo casi me muero. Exacto. Y también casi se muere dos meses en un mismo día. O sea, los dos, los dos que hacíamos eso, yo salí noqueado y Alex salió sin una mano. Un aplauso porque está vivo Tony, ¿no? ¡Vamos, guacho! Cuéntame tu historia. Ok, chicos, vamos con una estrella de Picurincito que me está chingando hace como cinco minutos. Fede, ¿quieres contar la mía? Bueno, Pico, es tu turno, dale. Le voy a aventar esto, si es una mamada. Sabía una vez, Tony y yo, me estuvimos peleando, le pegué en la nariz y se ensangró y se murió. ¡Bravo! ¿Por qué me dieron ganas de vomitar? Ya lanzó esa madre. Bueno, Pico, gracias por tu participación. Ya le hablé a tu padre para que tenga que buscar, en serio, fuera de broma. Primera vez que se va a sin clorar. No, Pico, vente. No te vayas, Pico. Uy, casi me la creo, Pico. Cuéntame tu historia. Ok, vamos con la anécdota de Carlitos que supuestamente es graciosa. Vamos a criticar si es verdad o no. Supuestamente sí es graciosa porque a mí me pasó y cuando me pasó a mí, me cagué de risa. Todos escucharon. No, no nos cagamos de risa, le hacemos pampa china. Hace dos años yo fui para un hospital porque me tenía que hacer unos estudios. ¡Eres una zorra! Pero bien chévere, bolito, por eso me están haciendo estudios. No, 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 no. ¿Qué hace Pico? ¿Qué hace? Pico lo defiende a Carlitos. Chicos, pero las dudas son peleas que hacen siempre hermanos, ¿eh? No es que se odien ni nada. Fui a un hospital porque me tenía que hacer unos estudios y en la entradita había como una recepción donde tenías que decir como a dónde ibas y qué ibas a hacer. Yo estaba ahí y ya mi papá estaba firmando los papeles hacia dónde teníamos que ir y entró una señora con su hijo en camilla, o sea, en el hospital. De repente ven a Lindi y lo meten en urgencias y la mamá estaba firmando unos papeles al lado de nosotros. Entonces de la nada, la mamá cuando está firmando los papeles pone su celular en altavoz al lado de ella cuando está firmando los papeles y era su esposo todo preocupado y le pregunta, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, Santi, Santi, ¿qué? Se comió un USB. No, yo tengo un amigo en el USB. ¿Qué es eso? El USB, el USB, el USB, el USB, el USB, el USB de la computadora, se lo comió. Sí, ya que fui yo. Al menos ahora ese chavo tiene más memoria. Entonces... ¡Ey, muy buena! Muy buena, estuvo buena. Estuvo muy buena. ¡Me voy a morir! ¡Está muy triste! ¿Saben lo bueno de todo esto, de esta historia? Que el chico, por lo menos, tenía más memoria. Ah, no, soy hijo de Janky. Ahí no, espera. ¡Bum! Quité la parte de donde el Janky lo dijo. Así parece como que yo le menté. ¡Hijo de puta! Obviamente no voy a hacer eso. No, bro, ¿qué estás haciendo? Cuéntame tu historia. Ok, familia. Vamos con la historia de Tony. A ver qué tan pendeja es como siempre. Abuelita rica y el anillo y... Casi me muero dos veces seguidas. Yo. El chiste es que yo iba saliendo de mi escuela y Jerry me dijo, espera, no cruces la... La calle. La calle, la calle. La calle, la calle. Ibas a decir campo, ¿no? No, no. Es que hay una abuelita rica. ¿Qué es una abuelita rica en moto, bro? ¿Qué es una voz? ¡Coja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, el punto es que yo ya iba en la calle, ya iba en media calle. La calle. Y iba a una camioneta, literalmente me iba a atropellar y una mamá me alcanzó a jalar. Y Jerry me... Ay, una abuelita rica. Ay. Entonces Jerry estaba hablando con la mamá y yo dije, pues, ¿por qué no me cruzo? La moto está hasta... ¡Uf! Pero la moto... ¿La moto? ¡La moto! Yo la escuché, mota. El punto es que al final me di cuenta que iba a toda velocidad. Sí que voy a medir en la calle y como que me regreso y después vuelvo. Y la moto estaba a lo de mí. Hizo un caballito casi y se muere la persona. Tony va caminando aquí. Corriendo, bro. Caminando aquí. Entonces, la moto iba así y Tony iba así. O sea, la moto estuvo así a dos milímetros. Son anécdotas, no para dormirme chingada madre. ¿No quieres mandarle un mensaje a ese señor que está viendo este video que te salve la vida? Era viejito, como de 60 años. ¡El moto! ¡El moto! Ahora ya era abuelita rica, ahora es abuelito rico. Cuéntame tu historia. Ok, mi anécdota que tengo para contarles pasó en 2004 aproximadamente. Yo tenía 11 años. Estaba en el barrio de mi casa donde vivía en ese momento, en Uruguay. Estaba con mi mejor amigo, llamado Martín. Entonces, en esos años yo era muy bandido. Y me gustaba salir a las calles a tirar huevos, tirar cosas a las casas, piedras. Yo era un enfermito. ¿Con Martín? Ajá. Mi amigo Martín vivía a la vuelta de mi casa. Y a una cuadra de ahí fuimos a tirar huevos. Agarramos unos huevos, los tiramos contra la ventana de la casa, hicieron puf una ventana y salimos corriendo. Y cuando voy corriendo, yendo a la casa de mi amigo Martín, Mino para atrás y veo como la luz del auto, de la casa, se prende. Como que el tipo salió a la casa corriendo y nos fue a buscar en auto. Y cuando fuimos corriendo a la casa de mi amigo, la casa de mi amigo era un pasillo, ¿no? Así, para la puerta, pero sin techo. Nos metimos en el pasillo corriendo, asustadísimos. Y en eso, nos sentamos y dijimos, uff, ya zafamos. Estaciona un auto así, rapidísimo, en la puerta de la casa. Se baja un señor y nos agarra a los dos de acá. Así, pum. Y nos pone contra la reja de la casa de al lado y nos empieza a hacer así, pero bien violento. Y yo le dije, uy. Y te exitó. ¡Casito! Y en eso, el tipo nos agarra y se van a ir a mi casa a limpiarlo. Y fuimos a la casa así. A limpiarlo, subimos a su depa, nos dio unas gérreas y empezamos a limpiarlo. Como unos pendejos. Y después nos sentimos muy mal y compramos chocolates y los llevamos a la casa. Pero yo no me di cuenta que el tipo fue muy violento. Nunca agarra esas cosas porque están muy mal. Nunca tiran piedras ni cosas porque están muy mal. Yo porque era feo y dije, bueno, o sea, por eso. Si no, no, no. De mentira. Cuéntame tu historia. Chicos, ¿se pensaban que iba a olvidarme de las paredes de comentarios? Obviamente no. Vengan, un besito. Otro maldito día más sin la impresora. Esta basura de impresora no funciona. ¿Y eso qué es nueva? Pero chicos, no importa, tengo una solución. Compré una nueva impresora. Voy a devolver esta que no funciona. A veces comprar cosas baratas nos perjudica mucho. Y terminamos perdiendo. La que acabo de comprar me costó 4 mil pesos mexicanos. O sea, me dolió muchísimo. Haré como ayer. Voy a mostrarles la pantalla. Los ganadores del día de hoy. La pared de comentarios son. En Instagram ganó Fernanda29Music. Te vi muy activo en mi Instagram. Felicidades. En YouTube ganó LíaDesign. Felicidades, Lía. En Twitter ganó Majo. Dijevani. Perdón, Majo. Nunca entendí decir una L, una I, eso. Lo de tu user. Pero felicidades. Y en Nickelodeon ganó 0.3. Yolis. Felicidades. Vi tu mensaje de Instagram y vi que estabas votando muchísimo. Así que felicidades. Chicos, recuerden seguir votando muchísimo en los links de la página de descripción de Nickelodeon. ¿Va? No se olviden de eso. Por lo que si ustedes quieren aparecer en esta pared de comentarios, es muy simple. En Instagram tienen que seguirme a mí y a mis vecinos en nuestros Instagrams. Que están en los links abajo en la descripción. Y tienen que estar muy activos comentando y dando likes a las fotos que subamos. Si quieren aparecer en YouTube, tienen que estar suscritos a mi canal. Y tienen que comentar y dar likes a todos los videos que suba. Si quieren aparecer en Twitter, tienen que seguirme a mi Twitter que es Fede y Giovanni. Y tienen que estar muy activos dando faps y retuits a mis tweets. Y si quieren aparecer en Nickelodeon, tienen que votarnos muchísimas veces para los Q-Choice Awards. Que estamos nominados a tres categorías. Vayan a los links abajo en la descripción. Entren, voten muchísimas veces. Tomen screenshot y mandenmelo por Instagram. Ahora sí chicos, sigamos con el video. Ok amigos, espero que les hayan gustado las anécdotas. Bro, para la próxima cuenta es la tuya. Claro, sin problema. ¿Para ti cuál fue la que más te hizo reír? La mejor fue la de Ceren. Yo creo. La mejor fue la mía. No, sin duda la mejor fue la de Chanky, ¿no? Ríos en público. Chicos, miren la idea que se le ocurrió a Guadalura de una buena serie de videos. Son tres videos y son de tipo concurso de cocina tipo MasterChef. Y más o menos para ver quién es el más pendejo cocinando. Me encantaría ver eso. Es un concurso de seis participantes y son tres capítulos. Y se van descalificando. Va a ser comida que, o sea, que no tenga nada que ver con la comida real, ¿sí? Comía bizarra. Puede ser un hot cake con gomitas. O sea, van a dar jueces y todo. Así que bueno, espero que les guste eso. Y también vamos a hacer un video de prueba de ADN. Pero después les cuento mejor. Si vienen muy buenos videos, estoy muy motivado para seguir dando muchos videos para ustedes. Así que chicos, esperen videos muy buenos en este canal. Y si viene, que hacen misterios pronto. Chicos, como siempre, me instalan Fede y Giovanni. Vayan a seguirme. Y los intran a todos mis vecinos. Nosotros los links abajo, ¿en dónde? En la descripción. ¿Es un problema de niños? No. No digan, en la descripción. Esto no es el Kinder. Somos unos señores ya. Amigos, como siempre les digo, los quiero mucho. Gracias por todos, son los mejores. Y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau! ¡Ah, me hice una semana! Ay, es cierto. Uno, tres. ¡Se van a! ¡Ay, cabijo! ¡Se van a! ¡Chau! Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al Jnkoil 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 Jn CC por Antarctica Films Argentina